Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos pueden ver a través de esta Santa Misa Dominical, el día de hoy el evangelio de Marcos, lanza como un dardo directo al corazón de cada uno de los cristianos, cuando pone en la mesa esta pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es muy importante para cada uno de los cristianos, porque podemos llamarnos seguidores de Jesús y no saber quién es Jesús. Podemos hablar de Jesús y ni siquiera tratar con Jesús. Podemos hablar en su nombre, hacer cosas en su nombre y ni siquiera conocerlo o conocerlo por la teoría y no por la práctica. A este Jesús le importa muchísimo saber quién es para ti. No lo que dicen los demás acerca de él, sino quién es él para ti. Hay una homilía, un discurso del Papa Juan Pablo II, muy lindo, que los invito a leer, que es el famoso discurso a los jóvenes chilenos, en el cual les invita y les dice, jóvenes, miren a Cristo, mírenlo a Él. Y hace esta pregunta, casi al igual que el evangelio, y les dice, ¿qué ven? Ven a un profeta, es mucho más que un profeta. Ven a un reformador social, dice el Papa Juan Pablo II, es mucho más que un reformador social, es mucho más que un líder de un movimiento, es el Hijo de Dios encarnado, el Mesías. Pero justamente bajando esta pregunta, Jesús te pregunta a ti el día de hoy, ¿quién soy yo para ti? Ya no, ¿quién dice la gente que soy para ellos? Porque si preguntáramos en el mundo actual quién es Jesús, muchos nos dirían un personaje anticuado, es el pasado, una represión, es... Pero hoy Jesús mirándote a los ojos te dice, ¿quién soy yo para ti? Y para Él no es indiferente quién es Él para ti. Por eso hoy te invito, querido hermano y hermana, todos los que nos están viendo, que están celebrando de esta Eucaristía, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué has vivido con Jesús? Y sí es verdad, a veces uno no siente a Jesús, a veces pareciera que es distante, pero aunque no lo sintamos, Él está allí. A lo mejor hay alguien que está enfermo y que está viendo esta Santa Misa, allí está Jesús al pie de tu cama, cuidándote. Tal vez tú que me escuchas estás triste, allí está Jesús llorando contigo. Tal vez estás alegre, ahí está Jesús alegre contigo. Tal vez hoy no lo sientes, pero allí está Jesús. Y entonces esta pregunta, ¿quién es Él para mí? Es la respuesta personal. Él es el alma de mi alma, lo más profundo de mi ser. Es lo que me llena, lo que me complementa, lo que me hace totalmente ser lo que soy. Ojalá que podamos responder como Pedro, tú eres el Mesías. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres aquel que me prometieron para ser salvo, tú eres mi todo y a través de ti soy todo. Pidámosle a la Santísima Virgen, Madre de Misericordia, que ella nos enseñe el camino más fácil, corto y seguro para llegar a Jesús nuestra vida.